Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? Hoy estamos de manteles largos porque estamos celebrando a todos aquellos que han sido nuestros maestros para convertirnos en verdaderos Jedi en cada una de nuestras áreas. Y es por eso que aquí en Gluck recordaremos cinco películas donde la figura del profesor trascendió en el tiempo y nos dejaron grandes lecciones. La Sociedad de los Poetas Muertos está cita de 1989, protagonizada por Robbie Williams, ambientada en la exclusiva Academia Walton de Nueva Inglaterra, a la que llegó este nuevo profesor de literatura con nuevos métodos de enseñanza muy diferentes a los que estaban acostumbrados en aquel centro escolar. Robbie Williams interpreta a John Keating, un docente que inculcará a un grupo de estudiantes una manera de aprender a luchar por sus sueños y no rendirse. Es aquí donde la expresión latina Carpe Diem se hace famosa. La sorpresa de Mona Lisa corre la historia del año de 1953, donde hace una crítica al papel de la mujer de aquella época, la llegada de la profesora de arte Catherine Watson, interpretada por Julia Roberts al colegio femenino Wellesley, donde les enseñará a sus alumnas la importancia de pensar por ellas mismas, dejando un poco de lado el ser buenas esposas y madres, haciéndoles ver que la vida les puede proporcionar otras posibilidades. Harry Potter, una película de ciencia ficción, aventuras y magia, todo dentro de un colegio de magos, estos son los principales argumentos descritivos que nos ofrecen las ocho películas de la autora británica J.K. Rowling. en cada una de ellas, donde se narran diferentes odiseas que vive este joven aprendiz de mago, junto con sus mejores amigos, quienes luchan contra el malvado mago Lord Voldemort, el que mató a sus padres. Billy Elliot es una inspiradora historia sobre los sueños que son imposibles, y es un niño de 12 años que vive en un contexto bastante complicado por la pobreza y la lucha social en la década de los ochentas en Inglaterra, sin embargo tiene un sueño bastante peculiar para aquella época, ya que él quiere llegar a ser un gran bailarín de ballet. Indiana Jones, esta saga de aventuras súper emocionantes que en cada una nos inspira a profundizar un poco más en los temas en los que tratan en cada una de ellas, nos hace pensar que es la mejor forma de combinar el conocimiento y la práctica, lo que podemos corroborar en la forma en cómo las alunas del Profesor Jones lo miran con bastante admiración. Estas fueron algunas recomendaciones sin dejar de mencionar algunas otras como el Coach Carter, Una Mente Brillante, Cadena de Favores, Karate Kid y obviamente la saga de Star Wars, entre otras. La lista es bastante larga, esperemos que disfruten de estas recomendaciones, y bueno, pues muchísimas felicidades en su día, yo soy Laura Sandoval, ya saben, síganos aquí en Look MX. ¡Suscríbete al canal!